¿Qué tal, qué tal, mi gente? Gracias por estar aquí en mi canal, Eduardo Martel Vikingo. Recuerden suscribirse, siempre estamos con todos ustedes manteniendo la discusión y seguimos en la cuenta regresiva al clásico que se juega este 24 de octubre. Bueno, los dos equipos en liga vienen de una derrota. El sábado pierde primero el Real Madrid y después pierde el Barcelona. 1-0 en ambos casos. ¿Quién lució peor? Yo no sé quién lució peor. De momento al Madrid le dieron un baile, un baile. La primera mitad se recupera, la segunda mitad, pero no logra tirar a puerta de la manera que uno esperaría de un Real Madrid. Apenas dos tiros a puertas en todo el partido. Hace los cambios y sub cuatro en el minuto 45 para comenzar la segunda mitad, incluyendo el de Sejo Ramos que tiene una molestia en las rodillas, en una rodilla después del golpe que se dio y sin embargo el Madrid no logra capitalizar. A mí me preocupa más que el tema de actitud, el tema del fútbol. Porque yo digo que la actitud se puede recuperar, se puede estar un día mal, pero cuando hay fútbol siempre tienes opción de ganar un partido, me parece a mí. Yo creo que no hubo una actitud ni fútbol. El fútbol fue muy pobre y no se salva a nadie. No se salva a Sisu, no se salvan a los jugadores. Yo siempre pongo a los jugadores por encima del entrenador porque demasiado buenos son estos jugadores. Pero creo que hay varios que no merecen jugar titular de titular porque no están dando la talla. Isco no está dando la talla, Marcelo no está dando la talla, Lucas Vázquez no está dando la talla, ninguno de ellos está dando la talla. No llegan bien al Clásico, independientemente de lo que pase en Champions en contra del Shakhtar Daníez. No están dando la talla. Por parte del Barcelona, especie de semirotación de Koeman. Y el Getafe se paró sólido, tuvo más intensidad que el Barcelona, un penal tonto de De Jong y convierte el Getafe y en su casa en el Coliseo, donde siempre es muy difícil ganar. Termina ganando el Getafe y el Barcelona sufre su primera derrota de esta temporada. Dos partidos seguidos para el Barcelona que no necesariamente muestra su mejor nivel. Contra el Sevilla, empate en casa uno a uno, siendo su uno a uno, siendo superado por el Sevilla, futbolísticamente hablando, y ahora pierde con el Getafe. De momento, cuando hablamos de si fue o no futbolísticamente superado, no estoy tan seguro. Habría que analizarlo, aunque sí creo que el Getafe, ya cuando el Barcelona está tirado buscando el empate, el Getafe tiene las mejores oportunidades. El Clucho tuvo un par de oportunidades que debió marcar y no lo hizo. Ninguno de los dos está bien. El Clásico es el 24. Este sábado estamos aquí en la cuenta regresiva. Les pido siempre que se suscriban, que me dejen su comentario. ¿Quién ganará este Clásico? ¿Será que el Clásico condiciona el resto de la temporada o el resto del 2020? No lo sabemos. Ahora, lo dije después del partido, no creo que Zidane vaya a seguir haciendo rotaciones locas como nos tiene acostumbrados. Creo que va a cerrar su grupo y van a ser 13 o 14 los que van a estar jugando mayormente. Creo que los va a exprimir de aquí al resto del 2020 para tratar de mantenerse en la cima a pesar de la derrota. Creo que los va a exprimir de aquí al resto del 2020. Ahora, ¿será que responden los muchachos? Y viendo las estadísticas, viendo el partido, no me gustó el fútbol del Real Madrid. Y repito, son responsables los jugadores y el entrenador. Hay que ver cómo reaccionan a esta vergüenza, a esta derrota con el Cádiz. Hay que darle también mucho mérito al Cádiz, que fue a casa del Madrid, claro. No era en el Bernabéu. Si hubiera sido en el Bernabéu con esta demostración, le hubieran dado muchos agucheros. Le hubieran tirado al Real Madrid, como vemos que pasa cuando el equipo no se muestra en la cancha. Han tenido esa suerte, que han jugado a puertas cerradas en el Estadio Di Stéfano, en Valdebeva. Pero no me gustó, más que nada no me gustó el fútbol, por encima de la actitud. Los dos están mal, no están bien futbolísticamente, están teniendo dificultades. El Barcelona goleó una vez con el Villarreal y pensaba que tenía todo. Messi no va a regresar. El Messi hace 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, no va a regresar. Tengamos eso claro. Y el Madrid no tiene a Cristiano Ronaldo. Benzema tiene apenas un gol. Hazard está lastimado. Vinicius es irregular todavía, es muy joven. Están sufriendo los dos. Ya lo saben, suscríbanse aquí, aquí, en el Estadio, en mi Bernabéu. Mantenemos la mejor cuenta regresiva y la mejor cobertura para el Clásico. Los quiero mucho, señores y señores. Suscríbanse aquí, Eduardo Martel, el vikingo.